Buenas tardes, nos encontramos con David Moeno, el director de Relaciones Públicas para Latinoamérica y queríamos consultarle un poco con respecto al nuevo P20 y P20 Pro que se lanzó hoy en París si puedes comentarnos qué características tiene este teléfono y qué es lo que supera a los nuevos Bueno, como bien comentabas, el día de hoy en la hermosísima ciudad de París lanzamos dos dispositivos insignia de la marca que van a revolucionar el mundo de la fotografía móvil en efecto, aquí tenemos por ejemplo en dos colores, en Rose Gold y en Graphite Black al Huawei P20 ¿Cuáles son las innovaciones muy puntuales que tiene la nueva serie P de Huawei? Bueno, de entrada, si quieren nos vamos a la parte frontal tenemos una pantalla de 5.8 pulgadas con tecnología Huawei FullView quiere decir que podemos ver más con la pantalla, que tenemos un espacio útil, mucho más amplio y tenemos un diseño ultra delgado cabe aclarar también que la batería crecidora tenemos en el Huawei P20 3.400 mAh contra 3.200 mAh que teníamos en la generación anterior si vamos a la parte de atrás vamos a encontrar un diseño en vidrio un diseño hermoso, un diseño totalmente ergonómico pueden ver ustedes que todo el branding del dispositivo se ha puesto en forma horizontal si me lo permites un segundito, para emular el uso de una cámara profesional porque justamente eso es lo que tenemos en las manos, una cámara totalmente profesional tenemos una cámara de nueva generación creada en ingeniería conjunta con Leica por supuesto tenemos una óptica RGB de color de 12 megapíxeles monocromática de 20 megapíxeles que va a ser capaz de crear las mejores fotografías pero no nada más por la cuenta de megapíxeles sino porque los sensores ahora han crecido tenemos un sensor de 1.55 micrómetros en el caso del P20 tradicional y de 2 micrómetros, un sensor enorme para captar más luz en el caso del P20 Pro además de esto por supuesto contamos con tecnología de carga SuperCharge que te permite recuperar 58% de batería en tan solo 30 minutos en el caso del P20 Pro tenemos resistencia al agua IP67 ¿qué quiere decir? lo podemos sumergir en un metro de agua hasta 30 minutos sin que tenga ningún daño, el tradicional es IP53 por ejemplo y lo más importante es que todas las capacidades fotográficas de este equipo han sido impulsadas por la inteligencia artificial ahora podemos reconocer más de 500 imágenes distribuidas en 19 categorías por ejemplo puede ser un perro, un gato, una puesta de sol, un paisaje o digamos naturaleza muy verde, una planta, una flor, un paisaje nevado, en fin como ustedes pueden ver en esta fantástica galería que tenemos aquí en display en el evento de lanzamiento global podemos hacer fotografía verdaderamente profesional en la palma de nuestra mano con estos nuevos equipos de la nueva serie P muchas gracias encantado de saludarnos